Eso mismo, señores No sé cómo, es que hasta me está costando ya pensar Eso de ahí no Bueno, os voy a dar una vuelta rápido por aquí Se me acaban las vacaciones, se me acaba Valencia Estoy muy contento de haber venido Esto sigo sin saber por qué ¿Por qué tienen que cerrar tan temprano si hay luz? Bueno, empieza a caer Voy a ir un buen momento hasta allá Estuve mirando cosas por aquí Hay un montón de vídeos Lo que no sé es cómo voy a hacer Para que podáis verlos todos Se suben a la manera que te da la gana Vale, os voy a hacer un recorrido muy rápido De lo que yo vi en dos horas Un buen momento hasta allá Voy a meterle caña porque si no No lo vais a ver todo A ver Cañita, cañita Os voy a hacer así Por donde entré yo Bueno, vamos a hacer esto Os lo voy a enseñar un vídeo En diez minutos La cámara Con la luz que hay Se va a ver muy 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 chungo Vale Bueno, esto en realidad si tiras por esto para atrás Por delante Vas a poder ver Si no hay nadie Deberéis de poder ver Uy, se baja la verdad Se baja Ese es el de las bolas Que tendréis que conseguir Pasar Entre las tres Os enseño un truco A ver, dime A ver si hay alguna bol Porque encontré donde está Conseguí pasar dos a la mañana Sí Pero el tercero es muy difícil ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esto? Aunque parezca extraño A ver, es muy difícil Tiene que pasar Entre una y la otra Y venir a esta Y dar la vuelta también Difícil esto, eh A ver si viene alguna bola por aquí Pero aunque hagas eso No vas a ser capaz Dale muy despacio Ponla aquí No tiene por qué, no Tiene, tiene Está muy justi Mira, mira, mira Yo conseguí llegar hasta aquí Muy difícil, ¿no? Muy difícil Tiene que ponerla aquí A ver que te la paro Ponla ahí No, es que se va para allá Es que tiene que pasar por dentro De la primera Yo tiro un poco más fuerte De fuerza, ¿no? Fuerza normal Un poco más No, pero me dijeron Me dijeron que estaba bien hecho Es lo que hice yo Y también probé así rápido Y no funciona Es una chota, tío Coge las despacitos Y gíralas para allá A ver si es capaz Si mandas todas despacito No es difícil, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Oh, mira, eh, eh Pero solo funciona esta Venga, chao Aquí, en esta Meter una moneda Que no sé si anda en la moneda De centí por ahí Alguien se la virló ya La metéis y esto es como si estuviera en el centro Bueno, lo de la luna Esa de la luna Que no sé para qué vale Esto No, como se vea mejor en esta No me voy a dar mucho más Si no Mal Lo de la rueda Bueno, eso es como lo de los discos Normalmente si no empujas Si no Si tú empujas Y no le das muy fuerte Todo va a funcionar Recto Nunca va a fallar Rosetta No vamos a entrar ahí Pero vamos a entrar rápido Porque no da tiempo Ni de blast O sea, está el vídeo hecho Para que Podráis Uy Van los FPS un poquito mal Pero bueno Es un vídeo rápido Es un vídeo rápido Y este tío sigue hablando ahí ¿Cómo ver esto en 10 minutos? Ahí está lo de las preguntas En estas pantallas No sé exactamente lo que ves Ah, mira Y esto no conseguí que funcionara Voy a tocar algo metálico Que si no me va a acabar descargando Esos son tus pesos en los planetas Sí Fíjate este Bueno, lo tienes en otro idioma Este Este? Mira, 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 mira No pesas nada Es que yo voy a probar Es que yo Yo para ver esta zona Tarde casi Cuatro horas Venga, chao Yo oí él ayudando a la gente Mira, este se ve bien Bueno, esto son pantallas Aunque no lo parezca Así que son pantallas Ah, y esto No Que esto a mí no me funciona antes Pero no me voy a parar aquí Si no, no vais a poder ver No voy a empezar a hacer un puzzle Mira, y si me funciona Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki No sé cómo se juntan Resolver Resolver Bueno, esto que no sé para qué vale Simulación de un telescopio Esto es un planeta Esto sigue teniendo el problema de pantalla Que no se ve Vale Vale Pero yo no quiero grabar todo esto A ver, está grabado Está de mejor calidad que esta Ahí tiene un problema gordo Y lleva así todo el día A ver Vamos rápido por aquí No se parece a Zelda ¿Y sabes cómo está montado esto? Ah, sí Y no sé por qué A la Orson Vete a dar una vuelta Esto está mejor en el Lo estoy haciendo para que puedas verlo Rápido Así sí puedo cogerlo todo Porque sé que Bueno Va un poco de FPS Es un poquito caído No voy a gastar tanto Toda la batería Las películas Esto es un película Ah, que esto no lo viera Que no me pare mucho mirar En realidad La maquinita esta Que ya tengo un vídeo De eso A ver la tía Donde está ¿Pero qué? ¿Pero qué? Y va a salir en catalán Un valenciano Que yo no lo diferencie Bueno, eso está fuera de mi nivel Vale, aquí tenéis Este es el que fue a Marte A ver si puedo conseguir Se establece un poquito Si no os vale Como guía Aquí no sé qué Ah, la torre Hola No, no, no Yo estoy en directo Enseñándole a la gente En diez minutos Lo que es la parte de arriba Que me preguntaron mucho Bueno, ya esto No me acuerdo lo que era Tener los nombres ahí abajo No creo que se vean Ay, aquí he mejorado Mejoraron los FPS Bueno, aquí es lo de los alunizajes O cuando se pusieron Ah, debe de ser cuando se pusieron los Ay, no me salgo ahora el nombre Cuando se pusieron los Ay Bueno, satélites en órbito Vale, primera parte arreglada Ahora necesito ir a la segunda Vale, correcto Bueno, ahí En esa zona que hay atrás Podéis ver Con gafas de realidad Virtual es una cosa un poco extraña Sí, extraña de narices Vale, vamos a pasar rápidamente Por aquí Y Os voy a enseñar Aquí no tiene muchas más cosas que ver Creo Entonces, por si queréis verlo Venís por aquí Me pone esto Ostras, esta sola está pegando el sol de frente Las placas solares Ahí Ahí está Grandullón Y esto colocado Y esto colocado en el En el espacio Yo ahora lo resumo todo Después, los vídeos Seguramente corte alguno Bueno Bueno, en realidad esto Se tendría que estar viendo No sé que Que de abajo es eso Se tendría que estar viendo en 3D Porque yo ahora estoy Un momento Déjame ver Aquí con esto No se ve Me gustaría que pudieras ver Ver en 3D Bueno, aquí ya no tienes mucho más que ver Más que lo de la tierra Que estaba ahí Ahora vamos a ir por detrás Por la zona que se ve Todo para afuera Me da pena que se me acaben las vacaciones Pero bueno Yo quería estar de vacaciones para sí Ah, va Venga Llevo dos años con la tienda Y ya que estoy medio muerto Es un chollo Muy jorobante Una vueltita rápido por aquí Ya van unos 13 minutos Esto no es Esto no es Incendio, incendio Las puertas de incendio Bueno Voy a ir así O no Voy a hacer igual que hice yo la mañana Es que aquí va con los FPS Un poco caídos Siguiente zona Esta zona no está nada mal Pero bueno Necesitáis venir Para poder ver Cómo es Ok Ay, lo de los espejos Se me olvidaba Los espejos Mirad Bueno Aquí puedes pisar Y si venís a ver esto Mirad para arriba Y parece que está real Pero no voy a estar aquí mucho tiempo Porque No hace falta Y ya tenéis el vídeo Bueno, vamos Vamos Ah, y aquí están Sí Os voy a hacer el pase más rápido del mundo Por la ciudad de las artes y las ciencias Cuidado Bueno, los vídeos del oceanográfico No te digo que Que podía ser mejor Lo de los cristales Típico Y esto también Te has equivocado ¿Y esto qué? ¿Dónde está el espejo? No No enfoca No enfoquen Un momento que no me enfoquen Bueno, por favor no enfoca Ah, vale Sí que enfoca Estábamos aquí, ¿no? Al con Mima Anda tú que Que Ay, mima Ahí te quedas Tengo que tocar cosas metálicas Porque Yo no sé qué pasa Pero yo aquí soy metálico A ver Ahí está Ya he vuelto a enfocar Ah, esto no lo vi ahora O sí, pero Fue tan rápido que Oh, no de los espejos Que yo esto no lo vi ¿Qué es esto? Hola Hola Dos Tres ¡Ey! Gua que liada Hostia Ah Ah, que solo tiene una salida y una entrada Piérdete ¿Pero cómo que piérdete? ¿Cómo te vas a perder? Estás en la pantalla Intivi Intivi Sí Yo Acabo de quedar flipando Acabo de quedar flipando Pensaba que el tío estaba más cerca y al final empezó a girar y no Estaba más lejos Ah, esto Esto se lo puedo enseñar El móvil lo coge Vale Vámonos de aquí Password ¿Alguien es carallo el ordenador? Ya hay 30 FPS, creo Voy a hacer el recorrido rápido Bueno, eso es el botón de la revuelta que no llegué a entender El sumito, el sumito Venga, pésate sumito Estoy haciendo más o menos lo mismo que hice en todo el día Ah, mira, ahora está vacío y lo puedo hacer ¿Cuánta agua tengo en el cuerpo? Dímelo Vale Que somos agua Un 65%, un 75% Bueno, lo de los dibujos, eso que ya no lo voy a parar El niño, ya ando Dos metros Esto Ahí, paradinha Tienes que esperar a que baje Ah, vale Si no, no te lo coge Ostras Está mal hecho Pues sí Porque da igual Cualquier niño, cualquier persona ya más o menos por ahí anda Hola señores, de nuevo Ostras, pero yo no le saqué la foto a esto Esperad Me he dado cuenta de que no le saqué la foto Vamos Bueno, eso Se estropean Las plantas El jardín medicinado Si haces esto Yo este no lo vi No lo hice Si Tengo alguna semejanza Ay, los bichos esos feos Bueno, da la forma de los pies Yo no sé Ah, el bicho Rápido, rápido Bicho Sube Abaja usted Por favor Que abajes No te vas a romper un brazo Bueno, lo de las pajitas Después dicen lo del plástico Podrían haber puesto otro material ya Claro Aunque sean de papel No se va a deshacer Yo sé lo que estoy pensando Si están intentando reducir Por si Bueno, esto Esto funciona Es muy raro ¿Qué ves? Es docil No tiene botones Creo que las contrataciones También las puedes dar desde aquí Creo No sé No tiene los botones Tengo que moverlos Es muy raro Venga, chao ¿Qué era esto? Ah Lo del coche Cambio de color Cambio de color No sé Que te convierten las cosas en azul O no Gatito Corazón El corazón Que ya no me voy a parar Ah Las Las moscas Y aquí Ya que me voy a colocar Que hojazos Vamos rápido Por el 22 Ah, este no lo vi ¿Ves? Veo casi todo Esto no me voy a montar Porque sé cómo funciona Esto Le das al botón Cuanto tardan En barrer Esto me encanta ¡Pum! Que cada uno barra lo suyo Y ya verás Si cada uno barra lo suyo Se arregla Bueno Esto No lo voy a poner Ah Al que le guste la sangre Al que le guste Mira Esto está Está hecho Esto de los animales No sé Bueno Cogí mucho Y ya no va a haber más directos Porque ¡Pum! Lo que llevo gastado En datos De directos Esto mismo lo hice yo antes Esto mismo lo hice yo antes Verde Azul Amarillo Este 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 es aquí Este 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 ¡Woohoo! Acabo de batir mi récord Muchas gracias Muchas gracias Sí ¿Y cuánto está el límite? 45 Venga Vas tú a poner 45 ahí ¿Dónde funciona esa máquina? Madre mía Yo esta máquina creo que la rompí en la mañana Con mi mente Vamos por aquí Aquí había algo Aquí hay un cacharro Para ver Para poder pasar No sé para qué poner los dedos 6 minutos Vamos a tirar de aquí Vale El palito Mirad aquí por un lado Es que la cámara no lo va a coger La cámara ve de frente Muy bien En peso Cuánto midis Cuánto midis tu mano ¡Qué pasada! Ah Sentarse ahí Y ver aquello ¡Ve! La alarma La alarma La alarma A ver No es el 11 Ese es el 8 ¿No? Ese es el 10 Ah pues no Ese es el 4 Me cajo en la El 11 Ese es el puto amo en este juego Ese es el 7 Una más Ese es el 8 Pues no lo sé Bueno Más importante más Vistes que yo En menos tiempo Tengo que darle al botón Y escuchar Por donde viene el audio Bueno Voy a ir despediándome Aunque no me estás viendo Me da un poco de pena Tenerme que ir Pero bueno Tener todo A mí al oído Lo que a mí Tantos problemas me da A mí Yo tengo un jodido En los oídos Y no digo nada Pues ando medio mareado Sigue No es muy visible Porque tenía que Atarcarse un poco más Bueno Ya está Yo creo que ya viste Es todo Yo creo que sí Vamos a bajar Y voy a hacer una pasada Rápido por la segunda planta Pero esto voy a hacer La segunda La planta de abajo La voy a hacer En otro vídeo Nos vemos en un segundo Chau Chau